Hola, bienvenidos a Radon Topic. Bienvenidos a Hablando de MMORPG, la charla, el debate, el tuatú, ese ratito de la semana que tenemos para hablar un poquito de MMOs, pero de una perspectiva diferente, ¿no? De esa perspectiva que normalmente los que son ajenos a, incluso los que son fans del género o jugadores de los MMORPG, muchas veces, pues no se plantean o no están acostumbrados a escuchar este tipo de debates o charlas. ¿Por qué? Porque nadie más lo hace. Solo lo hacemos nosotros. Básicamente, ¿no? Bienvenidos a vuestro podcast de MMORPG favorito. El único, ¿no? También, en español. No, pero que además tiene sentido. ¿No te ha dado esa sensación a ti que cuando estás haciendo este podcast o cuando lo escuchamos, es una cosa que te hubiera gustado escuchar a ti cuando estás jugando a ese MMO de turno? Mientras farmeas, mientras no tienes nada más que hacer, mientras... Claro, porque son estas discusiones, son estas charlas que tienes con tus colegas, ¿vale? En la cafetería o en la universidad o en el curro. Y te dicen, es que no puede ser, ¿no? Porque, claro, es que el peor jugador de todos, el peor jugador de todos es... Siempre toca. ¿Cuál es el peor jugador? ¿Cuál es el peor jugador de todos? Y esto es una pregunta que tiene muchos planteamientos de base. Porque muchas veces podemos decir, el peor jugador es aquel, pues es el más tóxico, ¿no? Ese es el peor jugador. Y ya está, chimpum, cerramos el vídeo y nos vamos a dormir tranquilamente, contentos y satisfechos por el trabajo. Mira, minuto y medio de vídeo. ¡Qué bien! Con el trabajo bien realizado, pues es un poco más porque, claro, cada jugador tiene sus expectativas y cada jugador tiene su zona de confort dentro de los MMORPGs. Hay gente que disfruta del PvP, del PvE, del crafting. Hay gente que para él el peor jugador es el que campea, por ejemplo, ¿no? El que tú estás haciendo tus misiones y tal y es el que campea. Hay alguno que dirá que es el que la lía en las raids, ¿no? El empanado. El empanado de las raids, el que siempre se come el de bufo que enferma a los demás y hace que las raids se muera. O sea, a eso me refiero con el peor jugador, ¿no? ¿Qué situación os habéis encontrado vosotros dentro del MMO? Es que odio, odio que estemos ahí una hora para preparar un try para matar a tal boss, 50 personas juntas. Ibai, el empanado no es capaz de… O sea, cuando decimos estamos todos, dice que sí y saltamos todos y él no salta. Y ya somos uno menos y, claro, esa parte no tiene al healer porque era de healer porque no sé qué. La culpa siempre es de healer, ¿de acordaos? Siempre está, ¿no? La de… Venga, todos, pociones arriba. Todo el mundo se tira a los bufos. Y hay uno que no. Y hay uno que no. Y dices, joder. Se ha ido al baño. Es que ha dicho… Y alguien en el canal de oficiales. Es que ha dicho que se iba a cagar ahora. Pero, joder. Y es muy interesante porque cada uno cuando le preguntas por… Joder, ¿cuál es ese jugador que odias? Y siempre te dice algo relacionado con algo muy negativo que le pasa en el juego. Evidentemente estamos hablando de ese apartado jugable. No hablamos de cosas más negativas, como que el jugador sea tóxico a nivel personal. Es decir, que insulte, que acose… Acoso. Ese tipo de cosas, evidentemente, no las planeamos porque para nosotros ese tipo de persona no es un jugador de MMOs. Es una persona tóxica que no debería estar relacionándose con el resto de jugadores. Ahora, dentro de los jugadores, dentro de lo que es un tipo de jugador, y que eso hay que comérselo con patatas porque fue una parte de jugar a MMOs, pues ¿cuál es el que más os molesta a vosotros? Yo tengo uno. A todos se le ha despertado la bombilla, rápidamente. Yo tengo uno. Yo tengo uno. Además, y hasta hace tres segundos no me he dado cuenta de que es ese tipo de persona. Que es el jugador greedy, absurdamente greedy. Cuando digo greedy es que no me sale en castellano. Es decir, que… ¿El que arriesga? No, 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 no. Hunter Item, ¿no? El que dice, eso es Hunter Item, eso es mío. Es una espada a dos manos que es para un Warrior of the Fury o lo que sea. Eso no es para Hunter. Pero tiene agilidad. ¿Sabes que lo quiere todo? Que da igual que eso mejore al grupo de amigos. Egoísta. Egoísta, que no me hemos hablado. Que es el egoísmo puro que le ciega al egoísmo por encima del beneficio del grupo de amigos. Es decir, que puede ser una persona que es amiga de toda la vida y de repente dice, no, 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 no. Yo roleo aquí. Esto, el juego me deja. Claro, el juego me deja rolear, yo roleo. Y ya está, y a tomar viento fresco. Que, claro, que también está el otro lado de la moneda, ¿no? Es el que avisa y dice, yo si sale este ítem voy a rolear, ¿no? Para hacer esta mamorra te lo llevas a este ítem, rolea y lo criticas. Dice, compañeros, cuando íbamos ante la mamorra he dicho, si sale esto, roleo. Porque los recuerdo que yo fui chamán en Admen cuando no existía en Admen. ¿Vale? Y yo dice, yo voy a por equipo de agilidad. Sí, sí, ningún problema. Tú no te preocupes. Sí, sí, no hay ningún problema. Sale un ítem de agilidad. No, tú no puedes rolear a esto. Digo, perdona, digo, ¿cómo que no? A ver, no hemos hablado antes. Entonces no vengo. Me da igual si me decís que no. A mí lo que me saca de quicio, es de esas cosas además que me sacan de quicio. Cuando, porque todavía si dices, va, venga, las estadísticas te mejoran para la build que te estás haciendo. Y es la build principal. Pero cuando ya son cosas como, no, es la build secundaria. ¿Vale? La que quiero probar cosas. O, sobre todo cuando es, solo buscas molabilidad. Ah, porque la espada es guapa. Claro. Porque la espada es guapa y te la vas a poner encima del banco de Orgrimmar. Cabrón. Pero si hay una persona que viene con un verde desgraciado, deja que se lo equipe. Que deja que se quite el verde y que se lo ponga. Cabrón. Que es muy lamentable. Sí, 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 sí. La verdad es que ese jugador es muy molesto. Yo, es que hay un jugador que es mucho más genérico, que odio a muerte en, a muerte de forma figurada, evidentemente. No hubiera matado a nadie. Que es, es el, es el, el que da instrucciones todo el rato. El que me dice constantemente lo que tengo que hacer. ¿Vale? O sea, es que me molesta, o sea, yo entiendo, ¿vale? Y además, lo digo yo, que hago directos y me pongo a que el chat se pase el día diciéndome lo que tengo que hacer, ¿vale? Pero es que en los MMOs, yo estoy diciendo, bueno, yo me voy a ir a hacer, me voy a ir a farmear tal cosa. Vale, vale, vamos, te acompañamos, vale. Voy a, pongo a farmear. No, pero aquí no, más arriba. Tío, no, pero aquí no, más arriba es mejor. Digo, bueno, pues nada, más arriba. Ya que estamos aquí, matamos a estos que te van a dar recursos que necesitarán más adelante. Digo, pero es que yo quería farmear lo otro. No, pero ya que estás aquí, ya que has llegado, ya aprovechas. Que así optimizas. Bueno, pues al final no había tantas menas del material que vienes a buscar aquí. Pues yo pensaba que había más, ¿eh? Yo recuerdo que había habido más. Bueno, bueno, pues me bajo al otro lado. No, no, no. Conojo tu sitio que es mejor. ¿Vale? Digo, en serio, déjame en paz. Pues además soy una persona, soy una persona que me sabe fatal decirle, vete a la mierda. Es decir, déjame en paz. Me sabe muy mal, con lo cual acabo arrastrado y acabo perdiendo toda una sesión de juego detrás de una persona corriendo, ¿vale? Que intenta ayudarme. Creo, quiero pensar. Que intenta ayudarme y no es que se aburra solo y quede compañía. Compañía. ¿Vale? Pero, hostias, déjame jugar en paz. Si yo quiero ir, si decimos que vamos a una mazmorra, pues vamos a una mazmorra. Que esa es otra, ¿eh? El mismo personaje dentro de una mazmorra. Vale, tú haz esto, tú haz lo otro, tú haz lo otro. Digo, voy a curaros. Es decir... Sí, sí, pero cada tres curas hace un dot y cada tres que hace... Digo, me voy a administrar el gameplay y yo. O sea, salvo que sea una cosa que me digan, no, no, es que tienes que romperle esta habilidad. Tienes que descasteárselo, o sea, alguna mecánica... Sí, sí, sí. Acuérdate, acuérdate, Drake, que los huevos que caen en no sé qué tienen que... Exactamente. Tienes que hacerlo tú. Si es una mecánica, ok. Pero si no es una mecánica, si simplemente porque vas a controlar mi gameplay... Porque además le dice al guerrero cómo tiene que jugar, le dice al hunter cómo tiene que jugar, le dice al priest cómo tiene que jugar, le dice a todo el mundo cómo tiene que jugar. ¿Vale? Y si se estampa en la party, empieza a corregir los errores de los demás. Él no comete errores. Claro, es que no me habéis ayudado, es que no. Claro, digo, pero cabrón, si te has comido la trampa allá atrás... Y es que nadie me ha avisado, me tenéis que avisar, tenéis que estar vosotros... O sea, siempre es el excusita. La culpa del horror. Te juro que... De verdad, no puedo con ellos, ¿eh? Esa agonía por estar todo el rato diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Esa... ¡Oh! Por favor, relájate, compañero, déjame jugar. Bueno, tiene mucho que ver, ¿no? También con la parte tóxica de... Que no tenéis ni idea. La mierda aparte. No, no, ya... Dicho de forma suave, porque es que te doy instrucciones y te intento tal. La otra manera es, vea puta mierda, no hacéis nada, no os enteráis de nada, sois unos mancos, deberíais de desinstalar el juego. Claro, por eso estamos hablando del jugador tóxico que merece ser expulsado del juego directamente, no de la parte. No, pero que es que es... No sé, yo sé que cada uno tiene su preaventurita sobre estos temas, pero claro, incluso en PvP. En PvP, de verdad. Hay ciertos jugadores en PvP, ¿vale? Que por lo que sea, dejan de jugar la partida para hacer una subquest que se han marcado ellos. No, 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 ese me ha matado, no voy a dejar el que juegue. Digo, te ha matado porque es PvP, quiere decir, y tú has matado a otro y ese no irá por ti. Que es decir, deja a ese chaval en paz. Claro, deja a ese chaval en paz y vamos a capturar la bandera. No, 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 ya por él, porque no sé qué, no sé cuánto, se va a cagar. ¿Vale? Y ves que todo el rato está en rojo, todo el rato está muerto, porque se mete en sitios para... Digo, estamos perdiendo la partida por tu culpa, quieres dejar de tu submisión. Esta peña que se pone quest, que se autoimpone quest en el juego, ¿vale? Y dices, pero ¿por qué? O entra una mazmorra y dice, vamos, venga, va. Que hay que hacerla porque necesitamos hacerla antes de 20 minutos de llegar al boss para que nos abra la posibilidad de ir por ese camino. Y le ves cogiendo hierro y digo, ¿qué haces? Digo, hombre, yo he hecho el rato del hierro de la mazmorra. Digo, compañero, tengo 20 minutos, a partir de los 20 minutos, para te coger el hierro. Otro que se ha puesto una submisión dentro, ¿vale? El de las submisiones. Bueno, igual que el que se pone retos para él, que arrastra toda la parte, ¿no? Vamos, esto hay que... Que no te da nada el hacerlo en menos de 20 minutos, pero quiere hacerlo en menos de 20 minutos. Sí. ¿Por qué sí? Porque hacerlo en 22, mal. Hacerlo en 22 es perder tiempo. O los adoradores del... Esto hay unos cuantos más. Los adoradores del metajuego, ¿no? De cómo se debe jugar al juego, ¿no? Esos adoradores de decir, hay que jugar de esta manera con estos personajes, ¿no? Esta es la parte que hay que jugar, esto es cómo hay que jugar, estos son los personajes, las clases que hay que jugar, ¿no? Y que si tú vas con otra clase, pues se mosquean, se ofenden y no es bueno. O no te invitan a la parte. O no te invitan, claro, si no llevas una clase de la que ellos especulan, que es la óptima, ¿no? Para jugar, que yo recuerdo que esto... El apartheid de los... El apartheid de los... El apartheid de los... Joder, qué heavy, ¿eh? Yo recuerdo esto en el Rift... Se llama clasismo en lugar de racismo, ¿no? Clasismo, eso sí, es un poco mejor clases. En el Rift, recuerdo que una vez pusieron una expansión donde metieron una mazmorra nueva, ¿vale? Y nosotros fuimos a hacerla, ¿no? Un grupo de amigos, además, un grupo de amigos... Tu grupo de amigos, cuando vas a jugar una mazmorra, es lo más parecido a un desastre. Es decir, porque vas con un gnomo fusilero, con un tío que me dio cura, un chaman en Nathmen... Vais con lo que vais, vais con lo opuesto, quiero decir, vais a la aventura. Pero eso, ¿vale? Vais a la aventura con personajes que conocéis muy bien. ¿Vale? Porque pese a ser personajes muchas veces híbridos o personajes que no van a la clase típica... Conocéis muy bien, con lo cual sabéis hasta dónde podéis llegar. Normalmente, vamos. Recuerdo que fuimos a hacer esa mazmorra y recuerdo que llegamos hasta un punto donde huipeamos... Yo qué sé, creo que fueron cinco veces. Y era tarde y yo, bueno, mañana seguimos desde aquí, porque se quedaba el safe. Él sabe, quedaba ahí. Y además tenía unas semanas de safe. Dilo cinco maneras distintas otra vez. Puedo decirlo de más maneras distintas. Todas mal. Lo que pasa es que, como me corrijen en los comentarios... No, pues poco a poco vas corrigiendo. Vamos corrigiendo. Pero que digo que me sale como me sale. No puedo evitarlo. Entonces, recuerdo que lo dejamos y tal, y nos fuimos a ir y nos preguntaban en general la parte del líder. Donde está el líder del clan y sus elegidos. Los top de los top, los que están bien equipados. Los que se equipan primero siempre en las mazmorras. Primero el main tank, primero el main healer. Primero yo que soy el dueño de la guild, que no soy el main de nada, pero estoy aquí. Y después los que sobreparan los demás. Plebe. Y de repente aparece. Y mágicamente consiguen decapés. Y claro, me preguntan. ¿Habéis estado haciendo la mazmorra? Sí. Nosotros hemos conseguido llegar hasta tal boss. Y le digo, ¿solo? ¿Solo? Y nosotros nos hemos quedado. No te voy a desvelar lo que viene más adelante para no soplarte la sorpresa. Pero nos hemos quedado dos por delante de vosotros. ¿Pero con qué parte habéis ido? Dice, esta. Dice, eso no es posible. Si no lleváis main healer ni nada. Digo, con lo opuesto, amigo. Dice, pues mira, piensa lo que quieras. Dice, una de dos. ¿Vale? O te estoy mintiendo. O te estoy mintiendo. No, no, puede ser. Dice, o sea, puedes pensar que las clases son bastante más válidas de lo que tú crees. O tenemos tantísima más habilidad que vosotros, que con unas clases de mierda hemos llegado más lejos. Quédate con la versión que tú quieras. Las dos que te acabo de montar. ¿Vale? Había buen rollo. O sea, si no, no hago este tipo de comentarios. Dice, es un cabrón. Digo, eh, tío. Pero si se puede ir con cualquiera. Que os podéis ir muy pesados. Con ir con el healer y con no sé qué. Es la cosa... Tóxic. Tóxic. A otra manera. A otro nivel. Exactamente. Sí, sí. Y después, hay... Los oficiales también tienen su podcast, eh. Bueno, los oficiales tienen un podcast. Oficiales de clan, ¿no? No soy nada de nada. Sería el titular. Oficiales de clan. No soy nada de nada. ¿No? Yo he sido oficial, eh. Yo también. Yo también. Pero que no eres nada, quiero decir. Pero bueno. No, pero me refería a los... De los crafters. Porque tú vienes arriba y eres lo que eres gilipollas. Básicamente. Totalmente. Eres idiota. Sí, no he tenido otra. En los crafters, eh... Normalmente, a mí me hace gracia los que... Los que... Te... O sea, siempre hay crafters que pueden tener recetas en el clan normalmente, ¿no? Si no, en un clan conocido y tal. Que pueden hacer alguna receta y te hace falta para algo, ¿no? ¿Cuándo hacen que esa acción de decir, oye, te doy cinco lingotes de esto y me haces esto? Bueno, ya veré. Digo, claro, es que esto no es tan fácil. Y dice, es tan fácil como meterlos y darle al botón. Es decir, no tienen más historias. O sea, es decir, si quieres cobrarme la moneda de oro que te cuesta el dedo, te la doy. Es decir, esa gente que valora esa actividad de orfebre como si fuera un orfebre de la vida real. Que dices, que te estás flipando. Que metes los elementos unos cuadrados y le das a un botón. Que no te estás una semana moldeando el metal. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿Por qué te flipas tanto? Que esto no es un canal de rol, ¿eh? O sea, que me dijeras que Lord Orfebrer, el hacedor de armaduras, ¿vale? Es, tiene un mal talante, ¿no? Con los nuevos llegados a la ciudad. Y no todo el mundo le hace sus armaduras. Pues te lo compro. Es parte del roleo de la ciudad. Pero aquí no. Paco, haz la armadura, tío. ¿Qué me estás contando, Paco? Toma, trade, venga. Anda, anda, anda. Deja de hacer el chorras. ¿Quieres darle un botón? Joder, eso es que como que dignifica mucho una cosa que no tiene tanta dignidad. O sea, que lo hacen todo como muy especial. Y te dicen, pero no te flipes, tío. ¿Sabes? Y que además, después, cuando te consigues la misma receta, ¿vale? Y dices, ya me la hago yo. La consigues tú. Como diciendo, mira cómo has ido corriendo para hacer la receta. Como que da como rabia, ¿no? No ser exclusivo. Uy, cabrón, no refunfuñes cada vez que te lo pido algo. No triles con hacer lingotes de obsidiana. Que, pues, si no me lo quieres hacer, o sea, ya está. Sí, sí. Los venidos arriba. Exactamente, los venidos arriba. La verdad es que es increíble la cantidad de personajes. Te pones a pensar y dices, uf. Es increíble. El mal perdedor, ¿eh? De duelos, ¿eh? El mal perdedor de duelos. El que, el... Que lo he explicado un montón de veces, pero no me cansaré nunca de decirlo, ¿eh? El mal perdedor de duelos, que yo ya lo he explicado, por si alguno de esa anécdota se ha perdido. Yo, en Spin the Breaker, ¿vale? En el server del WoW, en mi personaje se lo dejaba al hermano de un amigo, de vez en cuando. Y una vez, porque quería llevar diferentes clases, era un chaval más joven. Y los amigos del hermano le dejábamos las cuentas para probar a personajes. Pues, por esto que juegue. Y recuerdo que una vez, ¿vale? Vino uno, que era el main tank de un... Bueno, se llama Goku. El main tank de una guild potente. A retarme y te oye, para... Por el duelo del otro día, que me ganaste. Digo... Digo, ¿qué hablas? ¿Cómo te ganas a ti, flipado? Digo, yo no me hubiera puesto a pelearme contra ti. Que vas equipado con legendarios solo. Y eso que no hay legendarios en esta época. Habían tres. Digo, ¿a dónde vas? Pues sí, sí. Le partió toda la boca con mi personaje. Y... Pues vino a buscar mercancas. Pero una que sí hice yo, que fue del mismo clan este. No sé si fue de este clan o del tuyo. Que había un druida. ¿Vale? Que dice... Estábamos ahí en la portada de Grima haciendo duelos. Que era... Mientras esperabas que llegara el resto de gente. Y... Llega este, te hace duelo. Se lo aceptas. Le soltas dos Windfury seguidos. Y lo planchas en el suelo. Porque, bueno, Windfury es suerte. Un random. Se da la torre total. Le planchas en el suelo y le dice... Otro que no vale. Digo, ¿no vale por qué? Dice, ¿por qué has tenido suerte? Digo, compañero. El Windfury funciona por tantos porcientos. Si he tenido suerte... Es decir, si no me salta... Me hacemos otro hasta que me salte. ¿O cómo va? Y entonces le dije, digo... Te quedas con la derrota, crack. Digo... Ahora... Y vuelve. Y wipeándome, wipeándome. La peña, ¿cómo le gusta perder? Es espectacular. Había unos cuantos así. Sí, sí. Pero bueno, sí es verdad que los perdedores de duelos... Fíjate que no hemos hablado del PvP, pero porque a mí la parte del gankeo me parece lícita dentro del propio juego. A ver, el gankeo sí... El gankeo sí, no, cuando te hacen perder una hora. Que lo que haces es realmente desconectas. Pero Geek, el gankeo sí, el sentarte al lado de tu cadáver, no. Pero que normalmente, yo por lo menos, lo llevo bien, quiero decir. Claro, pero lo llevo bien ahora con... Con la edad, ¿no? Con casi 40 años. Con 18 años que se sienten encima de tu cadáver. ¿Vale? A esperarte que renazca para matarte una vez y otra y otra y otra y otra y a final desconectar e irte a otra cosa porque no puedes jugar, hombre, te hace la gracia a la justa. Yo reconozco que me ha pasado muy poquitas veces. De hecho... A mí me ha pasado, me ha pasado. A ti te pasó en el... Pero yo soy muy cabezota. En el Archeage. En el Archeage, bueno, pero en el Archeage igual les di yo también lo suyo. Pero... Pero es culpa del chat, que me pico, claro, que huyo de los combates. Y al final me empezaron a buscar a mí. Tres o cuatro por la selva y digo, pues desconecto. No me encontráis. Soy invisible. Eres cero. No, pero por ejemplo, en el... Buena serie de Netflix. En el... En el Echo of Conan, por ejemplo, yo, la vez que jugué de forma más intensa, más horas y tal, más en serio, yo lo dejé de jugar precisamente por eso, porque llegaba un momento en que en un pueblo no podía salir. Y entraba y siempre había gente esperando que salieran la gente del pueblo para matarlos. Digo, es que llevo una semana intentando jugar y siempre hay alguien para matar a los que salen de ahí. Y no es el mismo siempre, evidentemente. Son otros, pero da igual. Digo, pues desconecto y ya a mí no me cazáis. Entonces, vuestra diversión, conmigo no. Claro, ese tipo de jugador es muy molesto. Muy molesto porque no te permite jugar. Por eso yo soy gran defensor de... Porque además no te viene a pegar uno con tu mismo nivel y tu equipo. Te viene a pegar uno que te mata de un golpe. Y ahí no hay ningún tipo de pelea. Y me acuerdo. Dos amigos. Que lo que hacían era... ¿Cómo era el rollo? Uno era Shaman y el otro era Priest con el Mind Control. Y se dedicaban a ahogar en el agua a low levels en el puto WoW. Qué asquerosos. Con el Mind Control le metías y le ponías un tótem de ralentizar. Creo que era así la jugada. Y ya está. Y se ahogaban. Además, el Priest era no muerto. Con lo cual podía aguantar debajo del agua todo lo que quisiera. Eran las buenas jugadas. Joder. Qué buena época. Igual están viendo este vídeo. Pero qué bueno. Que no pasa nada. Quiero decir, que tú hagas un gankeo está bien. Ah, no, no. Que te sientes en el lado del cuerpo ahí a esperarnos. Porque no. Para mí no tiene sentido. Estropear la experiencia de otros para tu diversión nunca me parecerá bien. Y claro, yo también he hecho gankeos. Yo también he atacado a gente. Sí. Creo que hay clips por ahí. Bueno, yo no sé si están los clips. Pero hay clips, por ejemplo, en el Bless Online. Sí, el Bless Online. Sí, ese juego odiado. En el Bless Online recuerdo que estábamos 4 o 5. Pero hay una mazmorra y estábamos farmeando no sé qué. Y vi a uno. Tenía una misión de matar a 5. Vi a uno por ahí del otro bando. Y le cargué y dije, uy, me atacan. Claro. Y ves gente saltar a su precio. Pobre desgraciado. Evidentemente, cuando resucitó, pues yo ya no le perseguí. Ya tenía lo que yo quería, que era matarlo para la quest. Pero bueno. ¿Vas a dejarlo aquí? Sí, sí, vamos a dejarlo aquí. A buscar al pequeño. Gente, ponednos en los comentarios cuál es el peor personaje, el peor jugador, perdón, de los MMORPG para vosotros. Porque no me digáis el rock, el asesino, el priest. No, no, no. La peor persona como jugador. Ese tipo de jugador que odiáis. Que digo, es que no lo tolero, no lo quiero, no lo aguanto. El que solo se dedica a jugar a FK, el que solo se dedica al crafting, al PvP, el que la mazmorra no se entera, cualquiera. Ponernos en los comentarios y lo debatimos un poquito. Gente, hasta la semana que viene. Chao. Chao. Chao.